A ver, a ver, espérame, bueno, para vosotros ver en el video vamos a intercambiar Fran y yo cajitas en el LOL, a ver que sale Avísame para que te la mande, güey ¿No quieres mandar saludos a Paola y a Vanessa como la otra vez? Ah, de verdad, saludos, saludos a todos, pues, saludos a mi enviadora, saludos a mi enviadora Dale pues, primero, ¿quién envía bien? Ya te envío primero, a ver Dale, tú, sí Fran me va a enviar primero su cajita misteriosa ¿Cuánto cuesta? ¿750 o cuánto? ¿390? Ah, ok, sí, Mongey ¡Oh, la mierda, está roto! Skarner, guardián de la sangre Nada mal, nada mal, esa skin es de 1350, ¿no? Sí, ven, qué pinces es de 1350 Y fíjate que Skarner sí la juega, ¿eh? Está bien, pero tampoco es tan acá Bueno, está bien, porque Skarner sí la juega Bueno, por 1300, kinda, de 1300, déjame ver la mía Es más, incluso hasta le tengo unas maestrías especiales para él Skarner, ya Pues... No, 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 no... Bueno, pues hasta aquí se acabó la transmisión, señores Nos vamos ¡Adiós! El litro culón Ahí te va a rotir, ahí te va a rotir ¿En dónde? Es que se va a lanzar ¿Dónde? ¿En regalos? En regalos, ajá Ojalá te salga una bien mierda Franilones, ¿no? Sí, Franilones, ajá A desbloquear un aspecto misterioso para un amigo Ah, estaba activado, güey Está activado ¿El qué? Está activado la doble probabilidad ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Ha habido pentagin loco? Sí, desbloquea un campeón, simón Desbloquea un aspecto misterioso para un amigo Ahí te va Es donde aparece una cajita, ¿no? Ah, donde aparece una cajita Sí, güey, hay este, a doble probabilidad, güey Eh, ¿qué te pongo aquí, güey? ¿Dónde está el texto? Bueno, ahí va tú guardando los espíritus ¿Cómo va así? ¿Qué te pongo aquí? ¿Qué te pongo aquí? Ah, nada más No, no, nada más ¿A ver qué te pongo aquí? ¿Qué te pongo aquí? ¿Ya viste cuánto salió? ¿Qué te pongo aquí? No, no Alarro en hielo Espérate que le saco fotos, le saco fotos Ya lo grabé Que pues, una partidita Vamos a entrar al juego, ¿no? Y así vemos en personalizada Dale una partidita, una partidita, men, debemos tener una partidita Pero personalizada, ¿no? O normal Contra bots, ¿no? Contra bots, ahí en bots Es real escarner en bots, es real escarner en bots Una con bots, mejor una con bots, men Una con bots, pues Mira, voy a parar de grabar, o lo sigo grabando todo Nada, lo que quieras, men No, para de grabar ya, creo Voy a grabar y ya cuando empiece la partida, la de esta, ¿no? Ajá Bueno, pues, nada, menudo suertudo Nada, también a mí no me tocó una mala De mil trescientos cincuenta, vamos No, manches, si puedo comprarme otra cajita, men, tengo ahí setecientos cuarenta y cinco, men Está el doble de pilo, co No, ya no tengo ahí, ya no tengo pa' darte Tendría que hacer una recarga, podría hacer una recarga, pero Bueno, primero corto esto, ya, ahorita, ahorita vemos Chao, chao 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 Chao